En un rincón del mundo nació una maravilla Una mezcla tan perfecta que ilumina la vida Tiene la lata de un perro y la cancea de un gato Es el amigo ideal, increíble perro y gato Con sus orejas puntiagudas y su corra juguetona Corre con la energía de una criatura sombrosa En sus ojos brillan chispas de sabiduría y amor El perry gato es un ser de puro resplandor Es el perry gato, el amigo perfecto Confía lo mejor de los mundos en su aspecto Con su cariño, sin su elegante andar El perry gato es un sueño hecho la vida Decir como un perro, siempre tiene a tu lado Pero con la independencia de un gato relajado Puede durar todo el día y dormir en un rincón En el perry gato encuentras la más pura conexión Sus nómidos son canciones de un amor sin igual Y sus labidos son abrazos en el fin de verdad Mayor que como él en la tierra huele en el cielo El perry gato es la mezcla Un amor sincero, ese perry gato debe ser Con la helena huele en el cielo En sus ojos brillan chispas de sabiduría y amor El perry gato es un ser de puro resplandor Es el perry gato, el amigo perfecto Confía lo mejor de los mundos en su aspecto Con su cariño, sin su elegante andar El perry gato es un sueño hecho la vida Que en las tardes de verano Se convierte en tu sombra Que en las noches de nieve